Así se ve el mundo en cámara lenta. ¿Sabías que prácticamente estamos ciegos? Sí, hay colores que simplemente no podemos ver, no vemos de noche e incluso lo que vemos no lo vemos como realmente es. ¡Bam! Imagínate tener el poder de ver todo en cámara lenta. Créeme, sería un mundo muy diferente y sobre todo maravilloso. Quédate hasta el final, chaval, porque este video te hipnotizará. Palomitas de maíz A todos nos gustan las palomitas y sabemos cómo truenan cuando se hacen. Pero te apuesto a que no te imaginabas cómo se crean de cerca. Mira aquí cómo se hacen. ¡Wow! Llantas acelerando. Cuando arrancas a toda velocidad porque te crees toretto, las llantas reciben una gran fricción. Mira cómo se deforman con esta acción. Impresionante. ¡Ojos! Nuestros ojos son maravillosos y quizás te gusten mucho los ojos de tu crush. Pero si tan solo los pudieses ver de cerca, créeme que son más impresionantes de lo que parecen. ¡Mira! Una bola demoledora y una camioneta no suenan como la mezcla perfecta. Pero si hablamos de destrucción, chaval, es lo mejor que has visto. ¡Mira lo que sucede! Perros tomando agua. Sí, quizás no se escuche tan interesante esto. Pero si alguna vez te has preguntado cómo los perritos toman agua, he aquí la respuesta. Se ve eficiente. Tal vez comience a beber así. Gotas de agua. En cámara lenta, inclusive hasta las gotas de agua se vuelven fascinantes de ver. ¡Mira! Pintura en una bocina. ¿Qué interesante puede tener esto? Pues mucho. ¡Mira! Platillo de una batería. La batería es un instrumento asombroso. Sin embargo, te apuesto que jamás imaginaste cómo se deforman los platillos por la fuerza empleada por un baterista. Simplemente impresionante. Explosiones. Mira cómo se ve la onda expansiva en una explosión. No querrías estar cerca de eso. Misil. Así se ve el lanzamiento de un misil. No cabe duda que es una tecnología asombrosa y muy peligrosa. Fósforos. Esto que ves aquí es un fósforo encendiéndose. Se ve extraño, pero sorprendente. Ni pensar que todo esto pasa en milésimas de segundo. Bombilla de flash. ¿Cómo crees que se vea de cerca una bombilla de flash? Sí, de esas que lanzan una luz cuando te toman una foto. Pues mira, no es tan simple y se ve bastante asombroso. Tatuajes. Si has pensado en tatuarte alguna vez, pero te frena el saber que duele, mira cómo funciona un tatuaje de cerca. Se ve más doloroso de lo que crees. ¿Aún quieres tatuarte? Vidrio rompiéndose. Mira cómo se ve la destrucción de un vidrio por un martillo. Genial. Tormentas. Sí, a muchos nos asustan los rayos. Sin embargo, en cámara lenta es un suceso natural increíble de ver. Ojalá nunca me caiga alguno. Huevos. Mira cómo se ve un huevo rompiéndose. Encendedor. Sí, inclusive esto también se ve genial en cámara lenta. Parece que nos perdemos de muchas cosas a simple vista. Villar. Sí, así es, chaval. Inclusive hasta un juego de billar se vuelve divertido de ver en cámara lenta. Esto ya me sorprendió de más. Choque automovilístico. Y por último, mira lo sorprendente que se ve un choque automovilístico. Maneja con mucho cuidado, chaval. Bien, hasta aquí llegaron estas cosas en cámara lenta. Acéptalo, nuestro mundo luce mucho mejor en cámara lenta. Dime, ¿cuál te sorprendió más? Déjame tu comentario. Soy Dankev y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que subimos videos de lunes a viernes, así que no te despegues de canal y suscríbete. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí podríamos tener un contacto mucho más cercano. Sí contesto, aunque me tarde mil años. Bueno, es todo, chaval. Nos vemos en la próxima.